Entonces, cuando doy el paso, llego arriba, llego arriba, porque ahí me encuentro, lo otro es soltar la respiración para que salga el movimiento, lo mismo pasa cuando va adelante la mujer, puede que pase por abajo, puede que vaya abajo o puede que vaya directa, pero la sensación es ir a encontrarlos arriba en el abrazo. Es este pendular, ¿cierto? Donde este pendular que va y crece, crece, crece el péndulo, ¿vale? Y dicen que no te quiero, porque no te veis contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!